Y robos por sorpresa, hazle un favor a tu ciudad. No apoyes la venta informal. Temuco, municipio ciudadano. Cuando quieras participar, WhatsApp UFRO Radio, más 569-7141-5007. Ahora, cuando quieras, estamos a tu servicio. WhatsApp UFRO Radio, más 569-7141-5007. UFRO Radio, más cerca de ustedes. Todo el análisis deportivo, regional, nacional e internacional lo encuentras en un solo lugar. UFRO Deportes, por UFRO Radio y UFRO Visión. Comienza el debate con un completo equipo de profesionales. Tras el triunfo en Río Bueno, Deportes de Muco retornó a los entrenamientos para preparar el duelo ante San Felipe, válido por la fecha número 8 del campeonato del ascenso, partido que se disputa el día domingo a las 18 horas. La rama femenina de hockey venció esta mañana Barbados por 20-0 en su primer duelo por el Panamericano Junior. Además, a esta hora, el equipo masculino se mide ante Argentina. La piloto de Motocross, Catalina Barzúa, se prepara en Estados Unidos para preparar lo que será la tercera jornada del Chile MX. Hoy a las 15 horas, la Roja Sub-17 comienza el hexagonal final en el estadio Rodrigo Paz de Quito enfrentará a Argentina para conseguir boletos al Mundial que se jugaba en Perú, pero ahora se tendrá que definir. NBA, Champions League y mucho más en una nueva edición de UFRO Deportes que ya comienza. UFRO Deportes por UFRO Radio y UFRO Visión ¿Cómo están? Buenas tardes, somos UFRO Deportes, 14.07 y ya estamos en video indirecto para una nueva jornada de deporte. Estoy viendo acá la parrilla para el día de hoy. Sí, lo más importante, no justo suena el celular. Lo más importante, ¿no es cierto? Es a las 3 de la tarde para nosotros acá porque juega Chile por el Sudamericano Sub-17. Vi una mala noticia antes de ingresar a los estudios que uno de los chicos fundamentales, Molina, quedó fuera del hexagonal por un desgarro. Así que se los digo de inmediato, compañeros, a ver si es que lo podemos allí corroborar la información. Pero hay liga en Argentina, profesional de Argentina. De hecho, ya se está jugando un partido en Argentina. Ah, mira, Barracas Central está ganando 1-0 a Platense. Barracas es el equipo de Chiquitapia que le está ganando a Platense, el equipo que está dirigido técnicamente en estos momentos por Martín Palermo. A las 6, Argentina Juniors con Unión de Santa Fe. A las 20 con 30, Banfield con Defensa y Justicia. Mismo horario para Central Córdoba con Lanús. Mismo horario también para Instituto de Córdoba con Vélez Sarfiel. Eso en el marco del fútbol, en el marco del básquetbol. Yo apenas vuelvo a casa hoy de la noche, una cita imperdible porque a las 7 y media el Miami Heat enfrenta a los Atlanta Hawks. Comienzan los play-offs con esta fase previa que es el play-in de la NBA. Y después a las 10 de la noche, Los Ángeles Lakers frente a los Minnesota Timberwolves, que están bastante convulsionados el otro día porque hubo un conato entre dos jugadores. Entonces, cuando pidieron minuto, fueron a la banca y hubo un conato muy fuerte entre Anderson y el pivot francés Rudy Gobert del equipo de Minnesota. Así que fue un momento bastante complejo. Don Gustavo, ¿cómo le van? Buenas tardes. Yo cité un par de cosas, pero como siempre, ustedes también tienen muchos otros temas. Aparte de... cada uno trae temas en esta mesa. ¿Cómo te va, Gustavo? Buenas tardes, Fabián, Francisco, toda la gente que está en sintonía de UFRO Deportes. El play-in, bueno, me costó entenderlo en su momento, pero clasifican los dos equipos de cada conferencia a la fase de play-off. Se enfrenta el séptimo contra el octavo, de ahí hay un clasificado de cada conferencia y el perdedor de ese partido ante el ganador entre el noveno y décimo. Mira, te lo explico mejor. Vamos a ir con el lado del este, con la conferencia del este. El primer clasificado son los Milwaukee Bucks, que van a enfrentar al octavo clasificado. Ese octavo clasificado sale de los partidos que se van a comenzar a jugar hoy día. Atlanta con Miami. El que gana ese partido de Atlanta con Miami queda como séptimo clasificado y se va a enfrentar a Boston. Y el perdedor de ese partido, Atlanta o Miami, juega con el ganador de Toronto con Chicago. Y ese ganador enfrenta a Milwaukee. Las otras series ya están definidas, que son Cleveland con los Knicks y Philadelphia con Brooklyn, los Nets. Por el lado del oeste, lo mismo. El primero, que es Denver, espera al octavo clasificado, que va a salir del partido de Lakers con Minnesota. El que gana de allí enfrenta al segundo, que son Memphis. Y el que pierde enfrenta al ganador de Oklahoma y los Pelicans de New Orleans. Y ese equipo enfrenta a los Denver Nuggets. El cuarto y el quinto ya está definido. Phoenix con los Clippers. Ojo con Phoenix. El equipo de Chris Paul, de Kevin Durant, de... Ay, el Pivot, de André... Uy, se me fue el nombre. Dayton. Y también los Clippers, el equipo de Kawhi Leonard, de Paul George, de Russell Westbrook. Y en el otro partido que ya está definido, la otra serie que está definida, los Sacramento Kings con los Golden State Warriors. La maravillosa NBA que comienza hoy, su momento cúlmine de la temporada, que son los play-off. Francisco Hermosilla, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Y también en lo que significa el tenis, porque ya va a ser resultado sabido el día de mañana. Nicolás Charriz sale a las 5 de la mañana de mañana. Va a enfrentar la segunda ronda del Master 1000 de Monte Carlo. Enfrentará al australiano Alexei Popirín. Y de sortear esa fase, ya en lo que son los octavos de final, enfrentará a un descansado Stefano Citzipas, que al estar segundo favorito en el cuadro, pasaba recién a enfrentar la segunda ronda y su rival se retiró. Por ende, pasó de manera inmediata lo que son los octavos de final el griego. Y claramente tendrá un descanso mucho más alto que Nicolás Charri, que ya sortió la primera ronda con una buena victoria ante Borna Coric. Y ahora, ante Alexei Popirín, tendrá que sortear la posibilidad de pasar a la tercera ronda o los octavos de final de Master 1000, el segundo tras la aparición de Roma. Tenemos mensajes a través del WhatsApp. Nos dicen que hoy día en la mañana, en el contexto del aniversario 107, centésimo séptimo sería, del diario austral, se realizó la premiación a 107 jóvenes talentos de la Araucanía, en la cual se premió a reconocidos deportistas menores de 30 años. Yo ya no podría ser reconocido dentro de los 107 jóvenes. Usted sí. No, usted Guga, usted no todavía. Ya pasó. Menos de 30 años. O sea, de 30 para abajo. Estoy en el límite. ¿Pues tú tienes 30 o 29? 30. 30. Ya no, pues. No me digo nada, así que no. Pero bueno, no fueron reconocidos en todo caso. Humberto Mancilla, Gabriel Kerr, Laura Acuña, Mariana García, Tamara Leonelli, Yanara Aedo, Bastián Escobar, Bastián Escobar y Camilo Zapata. Fueron reconocidos. Dentro de los 107. Claro, y deportistas menores de 30 años. Menores de 30 años. Nos dicen que Oliver también, nuestro ágil reportero, insider político, también fue reconocido. Obviamente, Bastián Escobar no estuvo porque está con la selección en Ecuador. Más mensajes. Buenas tardes. Bien, Temuco, y que Chile gane hoy. Bien por las horas semanales para trabajar poco tiempo. Antes se trabajaba de lunes a viernes y el comercio cerraba dos horas para la colación. Bueno, eso con respecto al tema de las 40 horas, ¿no? ¿Será por eso? Asumo, pero igual. Asumo, la verdad. De ser aprobado el proyecto, la baja gradual. O sea, este año recién, perdón, en el 2024 van a ser 44 horas. Llegará el 2028 con 40 horas. Así que tampoco es un cambio de un momento a otro. Pero vamos a llegar al punto de las 40 horas. En la media que se ha aprobado el proyecto. Hay bancadas que ya dijeron que van a votar en contra. Ah. Más mensajes. Las reglas de la NBA son más enredadas que el reglamento de la B. Están complejas las reglas de la NBA, pero bueno. Hay que seguirlo igual. Más mensajes por acá. Gracias. Nos dicen que ya estamos al teléfono, así que nos ponemos de inmediato los fonos. Porque ya estamos al teléfono con Paula Ibarra. Paula Ibarra con el hockey. Paula, ¿cómo le va? Buenas tardes. Ufro Deportes la saluda. Buenas tardes. Todo bien aquí. Estamos contentos hoy día. Seguro, triunfo contundente, ¿no? En Paula, en el Panamericano Junior de hockey. Sí, excelente. 20-0. Fue masacre. Paula, buenas tardes. Estamos súper felices. Dime. Nos contaban por interno que tienes a una conocida y amiga en el equipo, ¿no? Sí, sí. Es que yo aparte de la UFRO juego en un club de hockey que se llama Uncolve, que juega en la Liga Nacional. Y tenemos una buena cantidad de seleccionados de las Diablas. O sea, hay una en este caso que está jugando, que de hecho metió un gol hoy día. Se llama José Gutiérrez. José Gutiérrez. Perfecto, Paula. Bueno, ahora tú eres, tengo entendido, la capitana del club de hockey de UFRO. ¿Cómo están este año pensando en los campeonatos que van a venir, en los entrenamientos también que están desarrollando? Si nos pudieras contar. Sí, este año ya cambiamos de rama. Ahora somos selección de hockey. Perfecto. Así que estamos en mira de mucha más competencia. O sea, el año pasado era la prueba para ver, ganamos en la universidad y este año vamos con todo. Así que, en efecto, logramos ganar en la universidad y ya este año estamos pensando en participar en el Senado del segundo semestre y ahora un torneo de asociación este semestre. Paula, buenas tardes. Con algunos equipos, sí. Sí, saber precisamente lo que estamos viendo en pantalla, la victoria 20-0 de Chile sobre Barbados. ¿El Panamericano Junior, hasta qué edad concentra a las jugadoras? Creo que hasta los, el Panamericano Junior, creo que hasta los 14, 15 años. Y en esa línea, ¿cómo sientes tú que ha ido creciendo a nivel nacional la masificación y también la posibilidad de poder jugar hockey sobre césped? Es que, en realidad, Chile siempre ha tenido muy buenas jugadoras, por lo que se concentra mucho en la zona de Santiago. Entonces, como no es tan masivo como el fútbol, por ejemplo, no se suele prestar mucha atención a eso, pero tenemos, sobre todo en el área femenina, tenemos excelentes jugadoras. O sea, ya vimos a las Diablas en el Mundial, quizás los Diablos el año pasado en su primer Mundial igual, o sea, a principios de año. Pero falta masificarlo, falta promover este deporte en particular, pero desde chiquitita. O sea, una joquista parte de su carrera a los cinco años, a los cinco años. Paula, en cuanto a los entrenamientos, ¿cada cuánto justamente están entrenando? ¿Quién es el coach también de la selección? Desde la UFRO entrenamos dos días a la semana, los miércoles y los jueves, y nos está entrenando Eduardo Lara, excelente coach en hockey con mucha experiencia y ex joquista de la UFRO. Bueno, en cuanto a lo que es campeonatos, mencionaba que está la posibilidad de participar en un campeonato FENAUDE. ¿Cómo tomaron en su momento, bueno, como club, el lamentable fallecimiento de Claudia Schuller? Que bueno, también tiene, no sé si lo notaron compañeros en la camiseta que están utilizando en el Paramericano. Está el luto. Sí, seguro. Sí, está el luto, porque fue reciente. Por lo menos en UFRO no tuve la participación como en alguna actividad al respecto, pero sí como clubes de hockey de Temuco, Old Fox, Scolver y THC, Temuco Hockey, en un entrenamiento en el que nos concentramos los tres equipos. Tuvimos nuestro menú todo de silencio, nuestras velitas, todo nuestro, como más sentido pésame, por el fallecimiento de Claudia Schuller y obviamente cargar con ella, con todas sus ganas que tenía con el deporte, que al final es lo que nos une. Paula, y en lo que significan los Panamericanos también que están realizando, y veíamos de hecho la gráfica del 10 al 18 de julio, las expectativas que están puestas respecto al rendimiento que pueda llegar a tener Chile en ese torneo, ya bueno, ya ganó 20-0 a Barbados, pero de ahí en más, ¿dónde están los principales rivales que puede llegar a tener Chile? Se nos fue, Paula, parece, ya no está, a ver si es que la teníamos en contacto, pero parece que perdimos el contacto telefónico. La última pregunta que le estaba haciendo Francisco Hermosilla, si ustedes nos están viendo a esta hora, pueden ver a través de la pantalla que está, ¿cómo se llama este formato? Es que no da un termo. No es un termo, pero sí permite llevar agüita, ¿no es cierto? De Ufro Deportes, así que a ver si es que tenemos la pantalla, así que vamos a poder estar a través del Instagram de Ufro Deportes, vamos a estar regalando estos transportes de agüita, a ver si tuviéramos la otra campaña, la otra cámara, por favor, colega. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí se alcanza a ver. Así que a través del Instagram vamos a hacer allí los sorteos de estos botellitas de agua, en el fondo, pero que tienen tapa, que la verdad que son muy cómodas y que sirven muchísimo, así que... Y almacenan mucha agua, yo te diría... Es cerca del litro, ¿no? Es cerca del litro. Es cerca del litro, sí, así que vamos a estar regalando allí a través del Instagram, ya les vamos a informar cómo van a ser los sorteos. ¿Estamos en contacto de nuevo? Sí, Paula, parece que se había perdido el contacto, pero nuevamente contigo. Sí, sí, volví. Sí. Sí, Paula, precisamente lo que había quedado la última pregunta, las expectativas que están para este Panamericano Junior, ya le ganaron 20-0 a Barbados, pero ¿dónde están los principales rivales que puede llegar a tener Chile en este Panamericano? Sí, en este Panamericano, o sea, ahora tenemos el jueves contra Canadá, el jueves tenemos un partido en las Diablas Llanos contra Canadá y el viernes, no me acuerdo, contra qué equipo Brasil parece. Contra Guyana. Pero obviamente... Guyana, eso, Guyana. Pero siempre nuestro máximo rival va a ser Argentina. Perfecto. Las leonas de Argentina son imponentes, o sea, solo perdieron en el Mundial la año contra países bajos, que es otra potencia mundial del hockey. Absolutamente, Paula, muchísimas gracias por el contacto y bueno, seguir disfrutando del hockey y que nos siga yendo bien dentro de los campeonatos internacionales y también de lo local, ahí a fortalecer la competencia y tener una buena liga. Gracias, Paula, un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes, un abrazo. Chao, chao. Chao, gracias. Tenemos mensajes de ustedes a esta hora. Ah, tenemos un gran amigo, camionero, que nos ve y que nos escucha, siempre pendiente de la suerte de Puerto Estemuco y que ya va camino a la Argentina, a la Patagonia. Ayer nos estaba escribiendo, ya está en el Bolsón, ya llegó al Bolsón. Así que ahí está Antonio, Lago Mascardi, pasado Bariloche. Nos envió unas fotos, así que muchísimas gracias para él. Por acá, más mensajes, más mensajes, a ver qué es lo que nos dicen ustedes, como siempre, buenos amigos que nos envían la parrilla de partidos para el día de hoy. ¿A quién estamos? Ya, muy bien. Y ahí están todos los partidos, incluyendo los duelos. Pero ojo, amigo, estos partidos, la parrilla que nos están enviando acá, tiene que cambiar la hora, porque están todos con una hora más, así que ahí tiene que arreglar el, ajustar el reloj. Por acá, por acá, por acá. Primero, mensaje para el señor Hermosilla. El proyecto de 40 horas ya terminó la tramitación en el Congreso. Se aprobó hoy el último trámite. Ah, bueno, está en otras cosas en la mañana. Le dice un experto en el derecho laboral, que lo conoce a usted muy bien. Caramayolas. Caramayolas. Así que allí están. Ese es el nombre. Así que vamos a llevar una a San Felipe. Sin duda que vamos a llevar una allá para poder también capear el calor, ¿no? En San Felipe en este momento, seguro que estoy viendo en la mañana, vamos a estar el domingo allá. Habían 29 grados. Prácticamente ese verano eterno que tiene en esa zona, lo cual complica también por el tema del agua. Por acá, por acá. Ah, nos dicen si se puede ganar algo también que no sea a través de Instagram. Google, usted que es nuestro experto en redes sociales y además el lenguaje más juvenil que yo, que ya formó parte de la categoría dinosáurica. Así que no sea a través de Instagram. Sí. Bueno, podríamos abrir una otra plataforma. O línea telefónica, ¿no? El día viernes, línea telefónica a la antigua y apostar al resultado o decir cuál va a ser el resultado del partido frente a San Felipe. Y el día lunes se sortea el que ganó. Se le entrega el que ganó. Puede ser. No sé. Ahí lo vamos a pensar. Pero gracias. Estás trabajando en TikTok también. Difícil, ¿eh? Difícil. Bueno, por Twitter puede ser. Por Twitter también o por Facebook también a través de Ufro Medios. Pero vamos a estar allí compartiendo con ustedes estas caramayolas. Ese es el nombre, seguro que nos dicen exacto. Sebastián San Martín, ya lo tenemos en contacto con todas las novedades del mundo del motocross. Seba, ¿cómo estás? Buenas tardes. Como siempre, bienvenido. Nuestro practicante número uno. Ya sumamos al practicante número dos, que ya lo van a poder ver en los próximos días y escuchar también en los próximos días. Pero primero, ya estamos junto con Sebastián el día de hoy. Allí junto con sus amados dardos que están sobre él. ¿Cómo estás, Seba? Buenas tardes. Buenas tardes, Fabián. Compañeros, hoy vamos a estar con el motocross, con Catalina Barzúa, que es la representante de la región acá en el motocross MX, quien estuvo compitiendo en los primeros días de abril, en la segunda fecha del Chile MX. Ahí la estamos viendo. Esa es la primera fecha en la que terminó en la tercera ubicación. Un buen resultado. Y que ya en la segunda fecha que se realizó acá, obtuvo el quinto lugar. Hablamos con Catalina Barzúa acerca de cómo vivió esta competencia, cómo fue la experiencia también de competir aquí en su zona, en una pista que ella conoce muy bien, que pertenece a ella y a su familia. Así que esto fue lo que nos dijo. La experiencia en la segunda fecha nacional del Chile MX fue tremenda. Superaron todos los límites que nosotros teníamos pensado junto con mi familia. A pesar del resultado, terminé con un quinto lugar, pero a pesar de un resultado que quizás no me dejó tan conforme en cuanto a lo deportivo. Ahí estábamos escuchando a Catalina Barzúa. Ahí estábamos compitiendo en las pistas de su familia, que nos contaba que tuvieron bastante poco tiempo para prepararlo, unas tres semanas, así que no pudieron improvisar mucho. Y vamos a escuchar lo que nos dijo acerca de cómo fue el ambiente que hubo allí, porque es el regreso que tiene este Chile MX a la región tras cinco años. Así que vamos a ver cómo lo vivió allí y cómo vivió el cariño de la gente. Quedé pero muy feliz y más que conforme con el trabajo que hicimos con mi familia al momento de preparar la pista, de esperarlo a todos con los brazos abiertos, como siempre lo hemos hecho. Y gracias también a la productora, que gracias a ellos también en conjunto, el trabajo en conjunto que hicimos, sacamos la segunda fecha adelante. En tres semanas, solamente en tres semanas tuvimos que preparar un circuito y un parque cerrado para esperarlo con la mejor expectativa y creo que superaron todo lo que nosotros teníamos pensado. Hubo más de 20.000 personas, así que estamos felices del resultado que tuvimos. Ahora Catalina, después de la competencia, viajó a Estados Unidos, a Maryland, a prepararse ya para lo que va a ser la tercera fecha, a disputarse el 3 y 14 de mayo en Linares. Así que ahí están a Estados Unidos preparándose las canchas del Bulls Creek MX, que nos dijo que es importante allá también por el tema de las pistas, que son mucho mejores que las del sur de Chile, así como también de la competencia que hay allá y el roce con otros deportistas de Estados Unidos. Sebastián, en lo que significa el proceso de entrenamiento, tú lo decías, ella se encuentra en Estados Unidos, Catalina. ¿Cuánto tiempo lleva y si va a ser algo recurrente para ella quedarse más en Estados Unidos precisamente por los elementos que tú señalabas? Mira, ella viajó después de la segunda fecha, unos días después, y va a estar cerca de un mes allá. Va a volver unos días antes de mayo para la tercera fecha. Y para ella, como decía antes de la competencia, no es algo recurrente que va a ser entre cada fecha, sino que va a ser por época. Ella también prepara mucho el tema de gimnasio, por lo que tampoco necesita estar 100% en unas canchas en Estados Unidos. Y acá también hay buenas canchas. El tema que la complica acá es el clima, porque ellos tienen algunos días para trabajar motos y otros para gimnasio. Y tienen que estar bien atentos al tema de la lluvia, porque obviamente las pistas son de tierra, de barrosa, entonces también hay un riesgo ahí. Sebastián, ¿te pudieron contar más o menos cómo es el tema de los costos de la motocicleta, de la mantención de la misma, los viajes también que realiza Catalina? No, la verdad es que no hablamos sobre el tema de costos. Lo que sí es el tema de los viajes. Es algo muy recurrente, por el tema del clima, obviamente que ya no tan solo viaja a Estados Unidos, como en este caso, sino que también tiene que viajar al norte, no tan solo por las mismas fechas que van siendo a lo largo de todo el país, sino que también por los mismos entrenamientos. Tiene grupos con los que van trabajando y van viajando un poco diferente a suena del país para ir preparando las canchas y las competencias a lo largo del año. Bien, Seba, abrazo grande, como siempre, y mañana la seguimos reporteando con más deportes, no solamente fútbol. Como siempre, un abrazo, Seba. Un abrazo, compañeros. Gracias, ahí estábamos junto con él. Sebastián San Martín, nuestro periodista en práctica que todos los días ya nos está acompañando las últimas semanas. Recipiente de aluminio en forma de cantimplora que usan los soldados para llevar agua. Una caramallola, caramallola. No tiene tanta forma de cantimplora, pero también son las que se están ocupando en estos momentos y que usted se la puede llevar. Ya vamos a informar a través del Instagram cómo se puede llevar esa caramallola que ahí está, la tiene en sus manos Don Gustavo Garrido, para que pueda hacer deporte y allí transportar agüita y poder hidratarse cada vez que esté haciendo deporte. Tenemos varios mensajes también al respecto porque la gente ya automáticamente nos dice quiero mi caramallola. Ojalá no pase con las caramallolas lo mismo que pasó con los termos. No sé a qué se refiere, la verdad. Y con los tazones. Algún tazón suyo, señor Hermosillo. De hecho, yo me pregunto lo mismo que pasó con esos tazones. Los tazones volaron rápidamente, pero sí tenemos las caramallolas. Ya, nos vamos al corte, ya estamos de regreso. Somos Sufro Deportes en esta jornada de día, martes 11 de abril. Si todos ponemos de nuestra parte, podremos salvar muchos metros cúbicos que se malgastan a diario. Estas recomendaciones te pueden ayudar a disminuir su consumo. Cepíllate los dientes con la llave cerrada. No utilices el WC como una papelera. Arregla las fugas de agua. Cuida el agua hoy. Mañana será tarde. Es una invitación de UFRO Radio de la Universidad de la Frontera. Este domingo a las 22 horas por UFRO Radio de la Universidad de la Frontera y en conjunto con Radio Beethoven de la Pontificia Universidad Católica de Chile presentamos el programa Chile Clásico Producción y Conducción José Oplustil Domingo 22 horas por UFRO Radio En UFRO Radio la libertad de opinión y de expresión están dentro de los derechos humanos sin distinción alguna. Las radios de Chile como una de las instituciones más creíbles de nuestro país reitera el compromiso con la libertad de expresión y opinión así como con la pluralidad y multipropiedad de los medios de comunicación. Archie siempre por el derecho de una opinión libre e informada para los chilenos. Archie somos lo que Chile escuche UFRO Radio por la libertad de opinión y de expresión en Temuco 89.3 Angol 94.1 No existen límites para alcanzar tus sueños para impulsar los cambios que nos desafían a ir más lejos no existen límites para imaginar para inspirar las transformaciones que el mundo necesita ningún reto es imposible desafíate Innova Crea Transforma Postgrados Universidad de la Frontera Conoce nuestros programas en postgrado.ufro.cl Universidad Acreditada 6 años en todas las áreas Vivir la experiencia en la Universidad de la Frontera es estudiar en una comunidad de excelencia y calidad acreditada donde el espíritu crítico y reflexivo te invitan a descubrir quién eres es compartir con los demás lo que más te mueve es abrirle paso a nuevos desafíos que te inspiren a ser la mejor versión de ti Experiencia UFRO el sentido de ser tú mismo Universidad Acreditada 6 años en todas las áreas Universidad de la Frontera Admisión 2023 Una destacada selección de música instrumental barroca piano grandes compositores y conciertos de los siglos 20 y 21 es parte de lo que podrás escuchar en nuestra señal online en UFRO Clásica nos sintonizas a través de ufromedios.cl UFRO Clásica las 24 horas del día acompañándote Si bien el planeta Tierra está cubierto por agua en tres cuartos de su superficie solo el 2,5% de esta es agua dulce a medida que la población mundial aumenta la escasez hídrica se ha ido transformando cada vez más en un problema global Estas son algunas de las cifras que así lo reflejan 1.400 millones de personas no disponen de agua potable para su uso doméstico 15 millones de niños mueren al año por falta de agua potable Una de cada cinco personas no tiene acceso a agua potable 3.000 litros de agua promedio se requieren para producir la comida diaria de una persona De 8 a 10 veces más agua requiere la producción de carne por sobre la de cereales Cuida el agua hoy Mañana será tarde Es una invitación de UFRO Radio de la Universidad de la Frontera Hola soy Roberto Neira Burto y junto al Consejo Municipal te quiero invitar porque todos deseamos vivir en un Temuco más seguro limpio y justo no compres en el comercio ambulante ilegal evita aglomeraciones que aumentan el riesgo a sufrir lanzazos y robos por sorpresa hazle un favor a tu ciudad no apoyes la venta informal Temuco Municipio Ciudad Cuando quieras participar Whatsapp UFRO Radio Más 56 9 71 41 50 07 Ahora cuando quieras estamos a tu servicio Whatsapp UFRO Radio Más 56 9 71 41 50 07 UFRO Radio Más cerca de ustedes Gracias Don Israel Acá estamos en vivo y en directo son las 14 con 34 de esta jornada de día martes 11 de abril tenemos mensajes quiero mi caramayola nos dicen acá ya les vamos a informar cómo se van a sortear Por acá señores se consulta el señor Camacho hasta cuándo tiene contrato Camacho tiene contrato hasta fin de año ¿no? El volante creativo de Puerto Temuco Al cual Sí Perdona Pancho justo estaba hidratándose Por acá Las botellas de bicicleta también se llaman caramayolas No todas tienen forma de cantimplora Está bien Más datos siempre se aprende algo Por acá Hola muchachos El jugador temuquense de la sub 17 debe cumplir solo una fecha ya que fue roja directa Saludos Se refieren a Bastián Escobar ¿Te acuerdas que ayer lo estábamos conversando? Abrazo grande para Mario Morán que nos escribe hasta ahora y que seguramente está trabajando allá en el hospital en el fundamental servicio de urgencia ¿Tú señalás que Molina era el que era baja? La información que me llegó era de que Molina era baja producto de un desgarro Está en la banca Está en la banca Está en la banca hoy día número 5 Benjamín Molina Pero estará disponible si ese es el tema ¿no? Buena pregunta Pero al menos está en la banca Ahí yo creo que tendrá que ver Caputo pero de hecho sacó los dos centrales que son Morales y Molina Lo que pasa es que juegas con Argentina que igual es pesado no sé si tú es fuerte y tienes que enfrentarlo en el marco ya del hexagonal que es cuando los puntos más valen Y Argentina terminó primero en su grupo con 12 puntos Pero Román no estuvo con Ecuador porque estaba ya fatigado prácticamente con tantos partidos seguidos porque Chile le tocó esa particularidad de empezar el sudamericano libre y jugar cuatro partidos seguidos Y eso que era de los cabezas de serie bueno estaba en el segundo pote Chile recuerdo en el sorteo porque le fue bien en el último sudamericano el 2019 De hecho clase de fútbol mundial el partido hoy día va a terminar un pro deporte y ustedes pueden ver el partido de la selección sub-17 va a través de TVN hoy día Todos los partidos que restan al menos del hexagonal al menos de Chile van por TVN Pero están transmitiendo solo los partidos de Chile En directivista el resto El resto Tú preguntabas por el Rodrigo Paz Delgado el estadio donde se va a jugar es efectivamente el estadio de Liga de Quito donde la U en su momento jugó esa final de Sudamericana con Liga de Ida La final que gana la U Sí La Ida claro que es de 1-0 Gol de Eduardo Vargas Gol de Eduardo Vargas Sí me acuerdo que estaba la barra de o no eso fue con Emelec no me acuerdo pero que la barra estaba ubicada arriba como en una bandeja superior la barra de la U en aquel duelo no es fácil ir a Ecuador De hecho el último partido que jugó Chile por eliminatorias fue allá no fue en el Atahualpa empató cero con la Sarte con uno más 20 minutos y bueno la Sarte se pudo haber hecho algo hubo miedo de ganar complejo el partido bueno que esperamos para la tarde con el partido de la selección frente a Argentina ya lo decía Pancho estábamos tratando de armar la alineación pero con algunas bajas el equipo de Chile y en este hexagonal que al igual que en la fase previa se juegan cada dos días lo cual sin duda que es un esfuerzo gigantesco para los chicos acaba de haber un poquito más de porque juega el martes ahora con Argentina después juega el viernes con Ecuador miércoles juega bien tres días el lunes con Venezuela el jueves con Brasil y el domingo siguiente con Paraguay para Deportes Temuco el hecho de que Bastián Escobar esté allá es una buena noticia no sé si se han fijado pero Gustavo Huerta que ha sido el relator ha dicho permanentemente el chico formado en Deportes Temuco lo ha repetido mucho y que es de victoria las dos cosas que más repiten pero no lo ha dicho tanto en relación al resto de los jugadores que también están formados en otros clubes no sé si ha tenido lo notaste igual pero que ha tenido como una particular predilección por decir eso sobre Bastián Escobar pero ahora él aparte no siento que ha hecho un buen campeonato tiene mucha fuerza Escobar mucha rapidez de hecho lo están tirando de puntero pero él es delantero centro mira de hecho quedó sorprendido Rodrigo Zambrano están colocando a Bastián de puntero derecho cuando él es delantero pero ha jugado bien de hecho está muy conforme en Deportes Temuco con el rendimiento ¿y te acuerdas que el otro día además perdona Hugo buen retroceso tiene Escobar apoya bastante al lateral por esa banda ¿y te acuerdas que el otro día además Roberto Rojas dijo que ya le habían preguntado a Deportes Temuco por Bastián Escobar empresario ¿no es cierto? que en el fondo siempre están allí atentos a jugadores nuevos que puedan surgir de hecho ya se han provocado movimientos por ejemplo ojalá que no lo vendan Ignacio Vázquez que formado en Cobresal ya fue vendido a la U la U ya lo compró ¿cuánto? no sé en cuánto no sé la cifra pero creo que bueno ha tenido un buen sudamericano en Chile pero creo que de tres cuartos de cancha hacia adelante de los jugadores más destacados tiene muy buena técnica Ignacio Vázquez juega de puntero por izquierda pero es un jugador que a lo menos a mí me ha gustado bastante su rendimiento preguntaban por el minutaje a ver hasta cuándo se extiende esto para Deportes Temuco el caso de Escobar al menos sí o sí en el partido con San Felipe y también ante Arica que es el lunes 24 y el último partido que juega Chile es el domingo 23 ante Paraguay así que ella suma 126 minutos más para la regla pero para los partidos que vienen para Deportes Temuco ¿no es cierto? y que Deportes Temuco estaría sumando minutos con la presencia de Escobar en la selección los próximos duelos de Deportes Temuco esto no ha cambiado siempre les pregunto lo mismo compañero si es que hay algún tipo de cambio en la programación este domingo a las 6 San Felipe Temuco ¿ya? eso no ha cambiado conversé con el jefe de prensa de San Felipe antes de ingresar al programa me dijo no, no ha cambiado el domingo 16 a las 18 horas ¿y la gente de Temuco allá a San Felipe? seguro que hay yo creo que la gente que vive en Santiago y alrededor pero y de acá de Temuco yo creo que también un par de buses van sí, un bus barra siempre está forma parte de los viajes de Temuco seguro el lunes 24 de abril a las 6 de la tarde Deportes Temuco con San Marcos de Arica partido que se va a jugar acá en el Germán Bécquer y después el sábado 29 de abril ayer te preguntaba Pancho ¿supiste alguna? y hasta allí estamos con el hexagonal ¿no? no, el hexagonal es hasta el 23 por ende los partidos con San Felipe y con San Marcos da minutaje pero hasta ahí hasta ahí no perfecto pero el partido con San Marcos es el 24 sí, pero yo creo que va a venir de vuelta el criterio va a ser el inicio de la fecha ok ya con Antofagasta ya no corre el tema ahí ya no está participando los minutos de Bastián Escobar pero como le da 126 y Temuco le faltan 431 le van a restar 305 minutos entre los partidos que restan para el término en la primera rueda ayer te consultaba Pancho si supiste algo con respecto al partido de Antofagasta con Deportes Temuco que está fijado para el sábado 29 de abril a las 3 de la tarde ¿se juega en Antofagasta o en Calama? todavía no está confirmado el de Temuco a lo menos para fin de mes no pero el que este fin de semana sí o sí se va a jugar en Calama entonces si bien y lo decía también anoche si bien ya se han realizado los cuatro cortes en el estadio Calvo y Bascuñán por parte de la empresa que se encargó del resembrado aún hay un problema por el pago del arriendo que no lo ha realizado Antofagasta al municipio de la ciudad y por ende también ha generado un problema entre la posibilidad de poder facilitar el recinto de Antofagasta para que juegue ahí entonces probablemente durante estos días me imagino que Antofagasta volverá a hacer la petición porque no solamente ellos tienen que ver la logística porque no es lo mismo jugar Antofagasta que en Calama también para ellos porque ellos también tienen que viajar a Calama sino que todo lo que implica también para el rival saber a dónde tienen que viajar y todo lo que tienen que realizar logísticamente para jugar el partido ojalá que no le pase a Deportes Temuco lo que ocurrió por ejemplo en Santa Laura cuando estaban haciendo la cancha y se les ocurrió adelantar el proceso y jugar el partido ese primer partido frente a Nublense que fue una vergüenza una vergüenza como estaba esa cancha y después se repitió lo mismo para el partido de la U que jugó de local en Santa Laura y también para el partido de unión con Everton fue tanta la vergüenza que lo tuvieron que sencillamente parar el estadio y los equipos tuvieron que ir a jugar a otra parte entonces ojalá que el estadio Antofagasta cuando realmente se habilite y se autorice para que pueda recibir partidos esté en buenas condiciones y no que sea un mamarracho como lo fue de Santa Laura en aquel minuto Sí, el tope para dar a conocer el recinto donde se va a desarrollar el partido es 10 días para el tema de la logística también de cada club y eso indica por lo tanto que oye a pensar que ya el 19 de abril porque el partido es el 29 ya tendría que saberse dónde se va a jugar el partido Este fin de semana eventualmente en San Felipe podemos hacer la consulta si es que ya tienen alguna idea por lo menos no alguna noción de dónde van a jugar ya preparamos el contacto junto con Juan Pedro Peña con respecto a las novedades de Deportes Temuco que ya volvió a entrenar Pancho Sí, el día de hoy en hora de la mañana para preparar el partido contra San Felipe con el retorno de Mauro González que es lo más noticioso que marcó la jornada del día de hoy Mira, me cuenta un pajarito que me pide por favor que no entregue su nombre que al parecer se jugará el día domingo y no el lunes acá en Temuco Ah, con San Marcos Con San Marcos ¿supiste algo? No No, no ¿el motivo de estos reclamos de Temuco? Me imagino, ¿no? Me imagino o sea, hay que estar atentos pero no solamente el partido con San Marcos sobre todo el partido que viene después el partido con la Universidad de Concepción el lunes 15 de mayo hay otro partido entremedio que el jueves 11 de mayo que es con Iquique a las 6 pero el partido con la U de Conce lunes 15 de mayo a las 3 y media eso es criminal para que no vaya nadie para que no vaya nadie bueno, igual había esa fecha es horrible para muchos equipos entre esos días en realidad tanto esa fecha como la anterior porque Temuco si bien juega a las 6 con Iquique esa misma fecha el día anterior juega Santiago Morden con Rangers el miércoles a las 2 y media en estadio que no sé si es no sé si se va a jugar en la pintada porque ya va a entrar en el proceso de arreglo para los Panamericanos pero jugar un miércoles a las 2 y media es igual de criminal que jugar a las 3 y media ¿qué equipo era ese? Santiago Morden con Rangers uno entiende que Santiago Morden no tiene una gran cantidad de público pero ello no obstá que no atente contra no solamente hacia los jugadores hacia el espectáculo sino que también hacia la gente o sea si hay gente de Talca que quiere viajar está imposibilitado o sea un miércoles a las 2 y media es imposible lo mismo que un lunes a las 3 y media para la gente que trabaja acá o sea por último no sé que se juegue a las 6 de la tarde algo se puede mover un poco más pero a las 3 y media es muy muy difícil para muchos incluidos nosotros para poder trabajar inclusive yo el día del partido del lunes a las 3 y media creo que no voy a poder ir al estadio así de simple así de simple creo que no voy a poder ir a mí me llamó la atención o sea en realidad no si no me van a terminar echando la verdad y no puedo así que tengo que priorizar así que en serio lo digo súper súper en serio creo que ya para este fin de semana el viaje es complejo por el regreso de San Felipe a Santiago en la noche porque termina la transmisión a las 9 a las 9 claro o sea estamos saliendo del estadio a las 9 después volver a Santiago o sea vamos a estar en Santiago aproximadamente a las 10 y media eso es la medida que no ocurra nada corte luz de hecho recordemos que el año pasado se cortó la luz se cortó la luz el partido San Felipe se cortó entonces imagínate se corta la luz y se te va toda la planificación al tacho de la basura entonces por eso es que hay que estar atentos sí lo que corrijo lo que no llama la atención de la NFP que una vez se dio a conocer la programación de estas fechas al día siguiente se realiza una publicación en las fuentes oficiales que hacen alusión aquí este año a la altura de la fecha 7 comparado a lo que era el año pasado en la fecha 7 se duplicó la cantidad de público ahora esa estadística uno se imagina que con esta programación sobre todo en esa fecha la undécima voy a ir a la baja esas cosas contradicciones que tiene la NFP como hacer las cosas peor sí el manual están haciendo bien para qué hacerlas bien si las podemos empeorar ayer se jugaron dos partidos de Copa Chile en Deportes Rengo le ganó 1-0 a Curicó unido en la gran sorpresa de esta fase de la Copa Chile un equipo de segunda división o sea la tercera que le ganó a Curicó que es equipo de primera división otra señal más del mal año de Curicó después de haber tenido una gran temporada el año anterior esta temporada han sufrido mucho más gol de Jaime Droguet hermano de Hugo Droguet un pase largo de hecho ayer dieron los goles de todos los partidos de Copa Chile ¿los pudiste ver? sí mostraron todos salvo el del partido entre Transandino con Unión La Calera que terminó prácticamente cuando estaba empezando el programa pero salvo eso porque llegaron a penales empataron a uno en el tiempo regular fueron a penales ganó La Calera 4-3 mostraron hasta el partido de Rengo con Curicó un balón largo enfrentó Droguet al arquero y marcó el único gol del partido la pregunta que nos surgía ayer era ¿cuánto se extendió el compacto del partido de Temuco? 44 segundos duro y nos mostraron la pelota que no entró porque no entró no entró había otro resumen que hoy día subieron en las redes sociales de Deportes Temuco que se extendía más o menos por los 4 minutos ah pero ese Deportes Temuco probablemente no era aparecía ahí el logo del canal que tiene los derechos pero en el vamos a ver la aplicación en el momento como el programa no era tan no era tan extenso se limitaron a 46 minutos o sea a 46 segundos más mensajes que nos llegan a esta hora a través del Whatsapp que es lo que nos dicen Primera B ah sí el partido es el de Morning con Cobreloa que estaba fijado para el día domingo esto lo informa el sitio Primera B 16 de abril a las 12.30 ya pero es domingo a las 12.30 y el partido se estaría disputando ahora el lunes 17 de abril a las 4 de la tarde eso es el duelo de Santiago Morning con Cobreloa o sea pésimo Cobreloa que tiene muchos hinchas en Santiago y en distintos otros lugares Juan Pedro Peña ¿cómo le va? buenas tardes hola Fabián ¿cómo estás? ¿cómo está Huga? ¿cómo está Pancho? aquí estamos impecables muchachos como siempre Jota ¿qué se sabe de Deportes Temuco? el día de hoy ya volvió a los entrenamientos no sé si pudiste subir saber algo más Jota y ojalá que no sean más lesiones porque la verdad es que han sido semanas no sé cómo lo estará tomando Rivera ¿no? se acuerdan en años anteriores varias temporadas donde hubo lesión tras lesión tras lesión tras lesión de jugadores que fueron muy sensibles y que a la larga también terminan impactando en cualquier cuerpo técnico sobre todo son jugadores titulares lesiones graves lesiones graves de varios meses entonces seguramente se lo vamos a preguntar a Rivera el fin de semana que es lo que tiene pensado y si es que se puede reemplazar a algún jugador voy a hacer la pregunta igual más allá que me digan que por la cantidad de días no se puede Jota pero no es menor el tema de ya haber perdido a Alegre a Márquez y ahora a López sí, mira no se ha sumado a ningún otro lesionado que sepamos de hecho volvió efectivamente vivía las prácticas después de la clasificación a la siguiente ronda los cuartos de final si entiendo bien ¿no? sí cuartos de final claro para el ámbito de Copa Chile no hay lesionados y sí había una buena noticia que era el regreso a las prácticas de Mauro González todo el resto se mantiene igual Fabián yo y es absolutamente válido que tú lo consultes porque a cualquiera se le pudiese ocurrir el tema del reemplazo sobre todo por el caso de López lo explicábamos ¿no? ayer que se va a extender por lo menos a cinco meses de ausencia producto de su última operación al hombro como se dice popularmente fue intervenido quirúrgicamente la semana pasada y ya en plena operación el doctor verificó en clínica que la complicación era aún mayor a como estaba pensada originalmente y por eso es que se va a extender inclusive digo un poquito más allá de los cinco meses pero fíjate que a priori lo que uno entiende Fabián es que no va a haber cambio ni va a haber solicitud de jugador esto te lo digo hoy día esta semana Jota cuando se lesiona un jugador por ejemplo en el caso de López que es defensa puede ser lateral volante lateral se puede traer otro jugador pero debe ser en el mismo puesto no 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 ese es un jugador cualquiera aquí tú reemplazas al profesional no es que tú tengas algún tipo de obligación en ese sentido incluso podría ser un arquero no va a ser el caso evidentemente pero pero no 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 hay una restricción en ese sentido Fabián pero te repito yo creo sospecho de que porque no es la zona más sensible de una planificación de equipo aquí llamo yo zona sensible por ejemplo el arquero el arquero es zona sensible si se lesiona por supuesto golpeo madera y el curra gravemente evidentemente que eso se obliga de alguna manera a buscar un un reemplazo rápido pero no es este el caso Fabián por ningún motivo pero además y como no ese es el caso le agrego el otro elemento que es el factor monetario tú sabes que es lo que toda dirigencia que se precie de tal controla sus flujos más aún está encabezada por Marcelo Salas así es que no creo que vaya por el lado de la necesidad técnica para serte franco y sincero ni menos por la coordinación con la dirigencia de tratar de buscar algún reemplazo te lo digo hoy día solo hoy día no sé lo que pueda aparecer después si ahora uno piensa en los partidos que vienen compañeros varios partidos de local si Temuco llegara a ganar el fin de semana en San Felipe puede llegar puntero entonces hay que pensar Jota en que se viene harta gente Pancho Guga al estadio y que si se modifica eventualmente el partido para el día domingo claro mucha más gente y que las arcas van a estar bastante más abultadas el tema es para qué depende del aforo también que pero pidan el estadio completo yo diría lo mismo implica mayores costos también porque por ejemplo si el partido pasa la solicitud pasa de 9.000 a 10.000 personas cambia en varios elementos primero la garantía que se solicita aumenta en 3 millones segundo la cantidad de guardias que se requieren por cantidad de personas también aumenta sí por personas para un partido hasta 9.000 personas se requiere un guardia cada 180 personas para un partido ya de 10.000 para arriba requiere un guardia cada 100 personas entonces lo cual implica mayores costos también pero probablemente no quiere asumir la dirigencia ahora si el equipo sigue mejorando sigue subiendo la tabla y sigue estando ya más expectante probablemente con 9.000 personas se requieren 50 guardias y con 10.000 personas se requieren 100 guardias ese es el dato matemático que estás entregando y hablamos de un millón más porque por partido más o menos a cada guardia le pagan 20.000 pesos pero tener no sé a ver pongamos un caso hipotético 12.000 personas ¿no es mejor que esos costos? yo creo que para la dirigencia sacando los cálculos probablemente no Jota contigo sí los cálculos que hace Pancho son adecuados en el sentido de que así como te aumenta la cantidad de gente te aumentan también las responsabilidades económicas para levantar ese tipo de espectáculos con todas estas exigencias que hace seguridad bueno que hace Carabineros que es el organismo técnico y que después lo debe validar la delegación presidencial que es el organismo político la autoridad civil que está en última instancia con el informe previo de Carabineros que es el organismo técnico subrayo para estos casos da el listo bueno para los partidos de local como te digo la sensación que uno tiene Fabián y a estas alturas casi convicción es que precisamente uno ya está acostumbrado y no digo que esté bien o mal no estoy haciendo un juicio de valor al respecto sino que simplemente la dirigencia del club de deportes se manifiesta cauteloso cuando se trata de de gastar ¿no? y no creo que esta sea la oportunidad de cambiar una actitud que ha sido histórica por parte de la administración de Puerto Simón además que digamos que el horario del partido tampoco no sé hasta qué punto puede permitir superar por ejemplo 10.000 personas un lunes a las 18 horas ¿qué horario te gusta a ti el fin de semana o durante la semana? fin de semana puede ser sábado domingo a las 3 y media me parecen buenos horarios para que vaya gente Guga 5 de la tarde 5 de la tarde oye Fabián y de lunes a jueves sin duda que a las 7 de la tarde 7, 8 de la tarde después hay que considerar que con el frío y con la contaminación no se puede jugar tan tarde Jota sí pero qué lata es súper válido lo que tú estás preguntando y a ti ¿qué horario te gusta a propósito? a mí históricamente yo me crié en Temuco yendo al estadio el domingo a las 3 y media ese era el horario Temuco el domingo a las 3 y media pero eso fue cuando yo era cabro chico pero honestamente creo que hoy con el tema de la televisión y también con el tema del frío en Temuco sobre todo en el invierno en estos días había un poquito más de calor pero ya la semana anterior estaba bastante helado a mí me gusta un horario qué sé yo me gusta el domingo a las 12 me gusta el domingo a las 12 o de lo contrario ya más en verano a mí me gusta el viernes a las 8 de la noche pero al 12 hace frío igual en la mañana sí pero cuando sales a las 2 no tanto pero cuando juegas el partido a las 3 y media después a las 5 y media a las 6 ya está oscuro y hace mucho más frío entonces además me gusta porque puedes aprovechar el resto del día en alguna otra cosa entonces creo que es una cuestión netamente personal y a ti Jota qué horario te gusta no es que ¿sabes lo que pasa? no yo iría por el me gusta el sábado la tarde sábado 19, 20 horas pero no sé una cuestión de gusto a propósito que estamos manifestando nuestro gusto pero ¿sabes lo que me da lata? es que queda ahí todavía es que quedan los gustos nuestros nomás porque el factor organización de la NFP uno la televisión dos y los propios clubes que también tienen sus dinámicas internas digo los que juegan de visita por el tema de las combinaciones de vuelos y todo aquello lo nuestro el manifestar nuestros gustos de horario hoy día para el desarrollo de los partidos queda absolutamente en la anécdota pero en la más mínima expresión porque la verdad que no tiene ningún valor aunque hiciéramos una tremenda encuesta con el público para que participe en este respecto no tendría ningún valor porque todas estas consideraciones que te acabas de decir sobre todo la televisión como tú subrayaste la verdad que determinan todo son 16 partidos los que tienen que transmitir ¿no es cierto? en cada fin de semana considerando los 8 de primera y los 8 de la B si piensas en 4 partidos por día sábado y domingo necesariamente tienes que transmitir partidos jueves, viernes, lunes y martes ¿y ya no rige el horario del SIFU? ¿el acuerdo? a esta hora ya no ya puedes tener 4 diarios 12, 3 y media 6 y 23 claro 9 de la noche ¿no es cierto? Arica por ejemplo siempre ha jugado a las 10 de la noche o a las 9 de la noche allá no hay problema ni Quique tampoco Antofagasta tampoco pero en el resto uno dice bueno estando en la televisión necesariamente vas a tener que jugar en horarios que son malos pero no un martes a las 6 y media o un martes a las 12 y media o sea eso ya derechamente no es malo eso es atentar contra la posibilidad de que la gente vaya al estadio bueno Jota lo último contigo de Deportes Temuco día tranquilo entonces día tranquilo de vuelta de trabajo por supuesto que enfocado para lo que va a ocurrir el fin de semana el día 16 enfrentando al cuadro de Unión San Felipe ya con cierta comillas normalidad pero siempre manteniendo la marginación del Consabido López de Alan Alegre que sigue en proceso de restitución deportiva y competitiva y también Alejandro Márquez que son las ausencias dudo dudo pero ojo hay manifiesto también una impresión simplemente de que pueda aparecer Mauro González aunque si volvió ahora día martes capazmente te dijo un tío mío que pueda aparecer al menos en la unidad de 18 este fin de semana abrazo Jota que estén muy bien abrazo muchachos yo creo que el titular va a ser Camacho y eventualmente en la banca va a sumar un par de minutos si es que está Mauro González a punto podrá jugar un par de minutos pero yo creo que va a repetir titularidad de Camacho irían con 4 en el fondo con San Felipe o con 3 con 4 o sea Urra Navarrete González Osorio Torres Osorio Torres eso ya es como fijo Zamorano fijo Camacho fijo si y el otro volante yo podría Velázquez ha ido sumando minutos bien Estigarriba Acevedo Núñez nos vamos muchas gracias que les vaya bien en 15 segundos comienza el partido de Chile frente a la Argentina por el mundial perdón por el clasificatorio el mundial sub 17 el sudamericano sub 17 que les vaya bien muchas gracias somos UFRO Deportes chau chau UFRO Deportes un completo equipo de profesionales analiza todo el acontecer deportivo de la región el país y el mundo por radio y televisión UFRO Deportes Hola soy Roberto Medina Burto y junto al Consejo Municipal te quiero invitar porque todos deseamos vivir en un Temuco más seguro limpio y justo no compres en el comercio ambulante ilegal evita aglomeraciones que aumentan el riesgo a sufrir lanzazos y robos por sorpresa hazle un favor a tu ciudad no apoyes la venta informal Temuco Municipio Ciudad y